Y entonces, nosotros vamos a la Asamblea Legislativa y le pedimos recursos para poder luchar contra la inseguridad, para ponerle chalecos antibalas a nuestra fuerza pública. Sé que muchos de los países de Centroamérica que viven problemas de inseguridad entenderán perfectamente lo que estoy hablando. Y entonces, dicen, no, no le vamos a dar recursos. A la par que no dan los recursos que necesitamos para combatir la inseguridad, a la par, hay videos de ellos entregándole dinero a los delincuentes, entregándole dinero a los pandilleros, a las maras de nuestro país, que también afectan a Guatemala y afectan a Honduras, entregándoles dinero, según el requerimiento fiscal, medio millón de dólares. Esos fueron los que lo descubrieron. Uno entendería que probablemente fue mucho más. Pero solo lo que está en requerimiento fiscal es medio millón de dólares. Reuniones en la Asamblea Legislativa, adentro de la Asamblea Legislativa, de ese recinto sacrosanto de la Asamblea Legislativa, ahí adentro hubo reuniones con delincuentes, filmadas, ahí están grabadas en video, donde le entregaban no solo dinero, sino que les ordenaban cuántos salvadoreños podían matar. ¿Y saben quién daba las órdenes? El ministro de Gobernación, el ministro de Gobernación del gobierno anterior, Ariste de Valencia, quien ahorita está procesado judicialmente y el día de ayer partió para Cuba. Ese ministro de Gobernación le daba órdenes, le decía cuántos salvadoreños podían matar. Yo hubiera querido ver un poquito de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño y decir, condenar eso, condenar que nuestros políticos estaban financiando y ordenándoles a los delincuentes que mataran salvadoreños. Y no lo digo yo, lo dice el requerimiento fiscal de un fiscal que no elegí yo, lo eligieron ellos mismos, con 83 de 84 votos. No hubo solidaridad internacional con El Salvador, no la hubo. Nunca le dijeron a El Salvador, miren aquí hay un comunicado, vamos a protestar porque el gobierno de El Salvador está ordenando asesinatos de salvadoreños. Vamos a protestar porque los políticos salvadoreños están financiando a los delincuentes. En video, les están entregando cientos de miles de dólares para comprar elecciones. No hubo. Probablemente entiendo yo que los contactos que estos organismos tienen aquí en El Salvador no les decían la realidad, les pintaba un El Salvador que no era el verdadero, pero los salvadoreños lo conocen y las cifras ahí están. En el año 2015 el promedio de asesinato fue de más de 20 homicidios diarios. 20 homicidios diarios en un país de 6 millones de habitantes. Si pueden imaginar esta tasa de homicidios en un país de Europa. Hablaba con un periódico español y le digo, ¿ustedes imaginarían lo que pasara en España si tuvieran la tasa de homicidios de El Salvador? Hicieran una revolución, sacaran al rey y lo empalaran en la plaza pública. No tengo nada, me cae muy bien el rey de España, no tengo nada en contra de él, pero digo, lo que hicieran los españoles si pasara eso, no lo aguantarían. En Francia, por una reforma fiscal, hay unas manifestaciones que han prácticamente descendiado París durante meses, los chalecos amarillos. Y les digo, si ustedes vivieran un día en El Salvador, créanme que quemarían a todos los políticos juntos, pero no lo viven. Y cuando llaman y le preguntan a sus contactos en El Salvador, a sus filiales, y le preguntan a Fusades, a la NEP, mire, ¿y cómo está el Salvador? No, que estamos bien, no se preocupe. Y luego cuando viene un gobierno que quiere cambiar las cosas y que las está cambiando, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, de todo, de todo, económicamente, en aprobación de la gente, en la tasa de homicidios, de todo. Y lo que no hemos hecho es porque lo vamos a hacer falta, solo llevamos nueve meses de los cinco años. Y entonces le llaman y le dicen, estamos mal. Estamos mal. Están atacando la delincuencia. Claro, porque están de la mano. Hay delincuentes en la asamblea y delincuentes en la calle. Obviamente no le gusta que ataquemos la delincuencia. Y no le gusta tanto que no solo hacen que sus contactos internacionales reaccionen, sino que además bloquean el financiamiento para nuestros policías y nuestros soldados que están combatiendo la delincuencia. Y no solo bloquean el financiamiento, sino como les dije hace un rato, financian a los delincuentes. Y no solo financian a los delincuentes, sino que ahora la asamblea legislativa está hablando de que van a interpelar a la gabineta de seguridad. Es decir, quieren hacerle un impeachment al gabinete de seguridad que tiene los resultados, los mejores resultados en seguridad en la historia de nuestro país. Ahora, dicho ese preámbulo, en la batalla entre el bien y el mal siempre gana el bien. Siempre. Por eso es que cuando anuncian que van a hacer una interpelación o que van a hacer otra interpelación, hoy estaban anunciando nuevas interpelaciones y me preguntan ¿por qué no hablamos con los diputados y tratamos de arreglar con ellos? ¿Cómo se arreglaban antes? Con un maletín negro. Y eso no lo digo yo, lo dicen los requerimientos fiscales. Yo digo, no, no le vamos a dar ningún maletín. Le vamos a decir la verdad al pueblo salvadoreño. Y al final de cuentas, como tenemos una democracia, y la democracia de verdad, no es una democracia hipócrita, falsa, una democracia de verdad donde el pueblo decide qué es lo que quiere y a quién quiere que lo represente, el pueblo salvadoreño los está viendo. Está viendo la clase política que todavía tenemos y está decidida a sacarlos. Y no lo digo yo, lo dice Gallup, lo dice Mitofsky y lo dicen todas las encuestas de opinión pública, internacionales y nacionales. Así que la buena noticia es que todos esos problemas de bajo crecimiento que el presidente Luis Alberto mencionó se van a acabar. Y no se van a acabar porque pasemos maletines negros o porque quedemos bien con una cúpula de ocho personas que no representan a la mayoría de la empresa privada, sino porque estamos quitando los males endémicos que ha sido el país.